Una noche muy dura para la ciudad de Dnipro en el centro de Ucrania. La ciudad fue atacada casi por todos los medios disponibles de la aviación estratégica rusa, así como con drones Shaed. El ataque nocturno a Dnipro, con esto utilizaron todos los medios del arsenal de misiles. Pero ya parece que están dejando de apuntar a Kiev, porque es bastante difícil de golpear a la ciudad capital mientras que tienen estos sistemas Patriot. Así que se informa que no quedaron misiles en el espacio aéreo ucraniano con todo este ataque que consistió en drones, misiles de crucero y misiles antibuque, que parecen apuntar a la ciudad de Dnipro en vez de apuntar a la capital de Kiev. Se informaron primero 15 explosiones en la región de Dnipro y luego hablaron hasta de 40 explosiones. Rusia ataca con todos los medios que tiene, pero aparentemente no logran llegar a algún tipo de objetivo. O sea, siguen estos ataques. Están tratando de enviar incluso, los rusos envían drones que no son de ataque, sino que son de exploración y de información para tratar de que sean más objetivos estos ataques y que sean más efectivos, pero aún así no lo han logrado. Claro que por esta área de Dnipro se cree que es donde estarían también cruzándose todos los ucranianos para ir a seguir tomando los territorios ocupados por los rusos. También estuvieron atacando a Ucrania anoche siete aviones TU-95. Se trataban de tres bombarderos estratégicos. Estos bombarderos, recordemos, son muy caros, son muy grandes y son, en realidad tienen para lanzar misiles de crucero KH-101, KH-55 y KH-555. Y entonces pidieron a todo el mundo que se fueran a las alarmas. No se sabía a dónde iba. Ellos los detectan a veces y por supuesto que ellos saben que por ejemplo habían tres TU-95 acercándose a Ucrania y el cuarto TU-95 estaba sobrevolando Zaratov. Hubo un quinto TU-95 que despegó de la base aérea Angels 2. Con siete bombarderos TU-95 en los cielos de la Federación Rusa y que otros estaban ya en la línea de lanzamiento, se calculaba que iban a estar a las 3 de la mañana cerca del territorio ucraniano, según dijeron los mandos ucranianos. Esto sería en represalia a unos ataques que se han dado a Belgorod. Así que también hay que sumar que han tenido varias pérdidas los rusos y parece que sus ataques no se vuelven muy efectivos. Ya antes la ciudad ya había sido atacada también con drones, misiles del tipo KH-22, varios tipos de misiles balísticos como el Iskander-K, Iskander-M, quizás también con S-400 y se podrían haber lanzado hasta 20 misiles hacia el Oblast de Dnipropetrov. Pero parece que todo preliminarmente, los misiles estaban dirigidos a esa área, al área de Dnipro, las llamas de fuego son visibles, según lo que han dicho los testigos. Pero ya se canceló la amenaza en el Oblast de Dnipropetrov y eso se informó a las 4 de la mañana. Hubo una cancelación de esta amenaza en el Dnipro, que fue un objetivo de los rusos en lo que combinaron ataques con drones y misiles Shaed. Así escribieron las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se siguen esperando más informes, pero también se escucharon explosiones en Karif y Zaporilla. El lanzamiento de estos misiles KH-101 fueron algunos disparados desde el área del mar Caspio. Los goles falsos no están inclusivos, excluidos, pero todos ellos se concentraron alrededor de la ciudad de Dnipro. Se supo que Ucrania y algunos lugareños lograron una operación para desernegizar o dejar sin electricidad Sinferopol, que es de Crimea, y eso fue realizado aparentemente por patriotas de Ucrania que creen en las Fuerzas Armadas Ucranianas. El enemigo ruso está agobiado por la aparición de tantas fuerzas de operaciones especiales en Bakhmut, también fingiendo que no hay nada allí y que todo es falso. El enemigo está muy preocupado por todo el trabajo que se está haciendo y por supuesto se sabe que Wagner recientemente hizo algún trato, aparentemente con Ucrania, se dicen algunos, para retirarse de Bakhmut y así poder lograr otro tipo de avance en otro lugar y en otro tipo de negocios. También se ha dicho que Rusia va a reanudar una ofensiva con 200.000 soldados. Algunos dicen que hay un plan para atacar a Kiev en marcha. Esto sería una apuesta muy alta por parte de Vladimir Putin que no lo logró cuando Ucrania no estaba tan preparada hace más de un año y ahora tampoco es que lo podrían sorprender, pero podrían intentarlo para tratar de dar una variación. En este momento se sabe que los F-16 estarían a final de esta semana en Ucrania, a pesar de que han dicho que tienen que entrenar a los ucranianos, porque recordemos estas naves son tan costosas que van primero con algunos pilotos que son de la OTAN o que se cambian de nacionalidad, especialmente para poder enseñarles a ellos y estar junto a ellos cuando utilicen este tipo de aviones F-16. Así que ahora mismo también Ucrania confirma que también habían derribado un caza ruso S-135 que parece que estaba bombardeando la región de Kherson. Y por ahora esta es la información que tenemos. Dnipro se habla de un ataque. Parece que también hay olas de ataque en Odessa. Se habla de Kiev y de Dnipro, pero se cree que Dnipro habría podido resistir. Estas explosiones reportadas en Dnipro y Karif demuestran que la defensa aérea ucraniana está funcionando. Y también algunos sienten como que esto se está cambiando ya e inclinándose cada vez más fuerte hacia Ucrania. Y recordemos que ellos también están con una contraofensiva, supuestamente no han iniciado. Y esto sería una nueva, por supuesto, noticia, porque parece que Putin se queda sin mucho armamento y todo se le está echando para atrás. Dijimos de 15 a 40 explosiones en la región de Dnipro, producto del ataque de misiles rusos en dicha región. Venían del mar Caspio. Los habían chequeado un poco más temprano. Y esta es la información hasta ahora que tenemos. También se sabe que, por supuesto, estaban volando varios Tu-95, según lo que dice el sistema militar ucraniano. Y bueno, ellos han seguido volviendo a lanzar misiles desde estos aviones Tu-95. Por supuesto es que siguen disparando más misiles desde el Tu-95 estratégico de bombas desde el mar Caspio y parece que lo han podido neutralizar. Parece que ahora mismo los sistemas de defensa ucranianos se han convertido como una verdadera cúpula de hierro, como la de Israel, sobre todo por la cantidad de destrucciones que han podido lograr hacia las tropas y los ataques rusos. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!